Hola chicas, hola chicos, bueno pues hoy os traigo el vídeo de las máscaras, mascarillas de Medicaid, sabéis esta que es una burrada de cara, me ha costado 85 euros y es un tratamiento para 4 semanas y hoy empiezo a comer, bueno pues se trata de unas mascarillas, vienen 4 y una para cada semana, así que hoy empezamos, esta es, son las clásicas de papel y vamos a ver el resultado, bueno es como todas, viene impregnada, muy impregnada en serum y trae un protector, si, viene entre dos, así que sacamos uno, el primero, que es este, que ha empapado, posicionamos en el rostro, ahí, vamos a ponernos de carnaval, ahí me gusta que es grande, y viene con los cortes estos para que no quede, trae la de los ojos, pero yo no la voy a poner porque ya sabéis que yo no me paro quieta, me encanta con estos cortes para que se adapte perfectamente, no es el clásico papel, a mi esto nunca me quedo bien, es como, no sé cómo deciros, es como si fuera un trozo de silicona muy finita, se asienta mucho mejor una vez retirado el protector, aquí siempre se me baja, bueno se adapta genial, tiene el el ojo muy abierto, que ahí fallaban un poco las de mirlas, aunque bueno, no tiene mayor importancia, las de mirlas me han gustado tanto que ya me las he comprado, excepto la de burbujitas, que esa no me llamó tanto la atención, no es que sea una máscara mala, pero no me llamó tanto la atención, bueno pues está, deciros que previamente me he esfoliado el rostro, que es como se deben aplicar todas las mascarillas, lo que me gusta de Meritei es que siempre trae un folleto en todos los idiomas, así que incluido el español, así que perfecto, porque siempre te enteras más, sobre todo yo, dice que la mascarilla es de biocelulosa, hecha a partir de fibras de coco, por eso yo la notaba diferente, no es un papel, vamos a dejarla 30 minutos y volvemos, bueno pues han pasado los 30 minutos, ya veis que no se ha movido ni un ápice, ni siquiera aquí, está genial, me encanta, no he parado, estuve cocinando, así que, pues genial, y está súper sujeta, me encanta, me gusta mucho la textura, no sé si la veréis, que no es un papel, no sé si la notaréis, es como eso, como una capa muy fina, muy fina de celulosa, pues la noto muy bien la piel, muy muy bien, muy suave, hombre, la luminosidad, sí, porque tiene el suero, pero bueno, vamos a aprovechar el suero, mirad, a ver si lo veis, es blanquito, es como una leche blanca, normalmente suelen ser transparentes, ahí lo veis, no es líquido del todo, es así más bien espesito, y vamos a aplicarlo bien, y lo voy a aplicar también por el cuello, que parece mentira, que con los cuidados que necesita el cuello, y las orejas, nadie haya hecho unas mascarillas todavía especiales para el cuello, o por lo menos que yo conozca, está genial, me gusta, no tiene, no tiene olor, bueno, y ya os iré contando, seguiremos haciendo, y con la última os diré qué tal, realmente la piel la deja muy bien, pero bueno, como otras mascarillas también, bueno, pues os dejo hasta el último, hola chicas, hola chicos, no os asustéis, así estoy, pues os traigo el final, la parte final del vídeo probando las mascarillas de Medicaid, bueno, pues esta es la última, he estado poniendo una cada fin de semana, son cuatro, y bueno, pues la vamos a retirar, en este momento me veis que está un poco rara, porque llevo 30 minutos con ella, pero he estado hablando, con lo cual esto se me ha encogido, y esto se ha bajado, y como no estaba en el espejo, no me di cuenta, pues he estado hablando, he tomado un café, y he fumado un pitillo, con lo cual, fijaros que está perfecta, no molesta, puedes hacer lo que te dé la gana, no se escurre, y me encanta. Una cosa que tiene esta mascarilla, que no tiene otras, es que, fijaros, llegan hasta el final, yo aquí, al lado de la oreja, tengo siempre problemas de sequedad fuerte, e incluso también de granitos, y esta llega hasta el fondo, me encanta, porque es de las que he probado, la única, bueno, se me está bajando por aquí, y es genial, estoy muy contenta con ellas, bueno, la vamos a retirar, la verdad que está fresquita, para este tiempo, en la casa la tengo caliente, pero esa sensación de frío, no es incómoda tampoco, pero bueno, bueno, pues vamos, lo que dice es, pues, extenderse el serum, por el rostro, sigue teniendo mucho todavía, a pesar de que ya secó, un poco, pero fijaros, sigue teniendo un montón, y en el sobre hay mucho, voy a reservar una parte para echársela luego a Juan, que le viene muy, muy bien, le hago limpiar el rostro con un limpiador, y esto le viene muy bien, porque Juan está, tiene 57 años, yo compro 56, no, él tiene ya 58 años, y está muy bien, parece un chico de cuerpo, de fuerza, es, claro, es deportista, y entonces está delgadito, está fuerte, fibroso, y realmente de cuerpo está genial, pero la piel, sobre todo del rostro, ha mejorado mucho desde que le he, bueno, convencido de que cambie el famoso Acer Shave por una cremita hidratante después del afeitado, y sí, se ha acostumbrado a usarla, y es lo que usa siempre, y cuando yo me hago una mascarilla, se la hago también a él, y estas de serum, pues después le aplico el serum, y la verdad que le noto una mejoría muy, muy buena, bueno, pues ya está, bueno, deciros ahora, estas eran las mascarillas, os acordáis que os las enseñé en un vídeo de productos, o sea, de compras por catálogo, y, bueno, pues en este paquete venían cuatro mascarillas de esta biocelulosa, es que es una guarra de enseñarla, pero para que veáis que no es el papel, a ver si la percibís ahí, no es papel, es lo que se llama biocelulosa, y es como una especie de silicona muy finita, que se mantiene pegada y no se escurre como hacían las de papel, que yo no las soportaba por eso, porque yo soy incapaz de ponerme una mascarilla y estarme ahí tirada durante treinta minutos, soy totalmente incapaz, entonces yo sigo haciendo cosas y tal, intento mantener la expresión en el rostro, no estar haciendo gestos, pero aún así, pues ya veis, hablo, bebo, me tomo un café y me fumo un pitillo. Bueno, el tema es que estas mascarillas, realmente yo me he notado una mejoría enorme en la piel, sobre todo en esta zona, yo esta zona y esta zona de la oreja, haciendo así como una especie de V, es una zona que tengo muy muy seca, es donde yo tengo los problemas y donde me salen los granitos, precisamente, no son granitos grasos, sino, son granitos secos, y pues es donde se me, se me, donde yo tengo problemas en la piel, porque realmente tengo una piel bastante buena para mis casi cincuenta y seis años dentro de unos días, entonces, bueno, cuando veáis este vídeo seguramente ya hará un mes que los he cumplido. Bueno, pues esto, he notado una mejoría, sí, he notado muy buena mejoría, pero bueno, yo lo hice tal como me dijo la chica, la consultora de Mary Kay, que me está vendiendo los productos Mary Kay, y me dijo que hiciera una cada semana, entonces escogí los domingos, y todos los domingos, ya fuera por la mañana o por la tarde, me ponía una. Así que he estado cuatro semanas poniéndome este tratamiento. Bien, deciros que entiendo que como tratamiento está genial, como tratamiento de hecho que cuando uno, pues no tiene la piel correta, está genial. No como un tratamiento habitual, no por el, no por, por esto, quizás porque tampoco hay necesidad de ello, pero sobre todo por el precio. Esta cajita con cuatro mascarillas cuesta ochenta y cinco euros, es decir, nos sale cada mascarilla unos veintidós euros, más o menos, para una mascarilla le llega. Sí, como tratamiento de choque. Yo, por ejemplo, lo veo ideal, en mi caso, cuando, por ejemplo, vengo del camping, que traigo la piel de las agresiones del sol, del mar y demás, me parece ideal. Yo la voy a comprar cuando vuelva en septiembre, la voy a comprar. Y luego, pues en algún momento, en invierno, cuando pasamos ese tiempo de tanto frío, viento y demás, en que tenemos la piel un poco tocada, ideal. Pero son ochenta y cinco euros, así que, eh, solo eso para un tratamiento de choque y realmente las personas que lo necesiten. He quedado muy contenta, me ha gustado mucho, pero, eh, para eso, para unos tratamientos de choque, a lo mejor, dos veces al año. Así que, eh, deciros que es un excelente producto, pero terriblemente caro. Bueno, pues, eh, como veis, está perfecto. Voy a dejar que actúe durante un ratito y luego grabaré más vídeos. Bueno, pues, espero que os haya gustado, que os haya interesado y nos vemos prontito en el próximo vídeo. Un besito a todas y a todos y, como dice el cartel, portaros bien. Chao, chao.